El clásico hay que disfrutarlo en casa, con los de casa, no salga de casa, no es necesario, no va a haber nada, absolutamente nada. El día de hoy, hace algunos minutos, tanto el conjunto de los Rayatos del Monterrey como el equipo de Tigres han lanzado un comunicado que leo textualmente ante la emergencia sanitaria que vivimos y que impide temporalmente la asistencia del público a los estadios y porque para nosotros es muy importante tu salud y la de tu familia, te invitamos a disfrutar el clásico regio permaneciendo en casa y siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud. Deseamos que muy pronto aficionados y equipos podamos reunirnos de nuevo para vivir la fiesta del fútbol en la cancha y en las tribunas. Aparecen los logotipos del conjunto de los Rayatos del Monterrey, de la Liga Guardianes 2020 y del equipo de los Tigres. Ojo, hay una situación que se ha presentado desde el día de ayer en las redes sociales y es que la barra de la adicción ha anunciado que tienen planeado realizar una caravana. Exhortamos e invitamos a los aficionados de los Rayatos del Monterrey a que no acudan a esta situación. Recuerde, hay que evitar las aglomeraciones. Es el anuncio que estamos dando y ojalá y podamos cumplir todos con esta situación de quedarnos en casa. Por otra parte, y no es una situación de alabar a unos y de señalar con el dedo a otros, no, es simplemente lo que se ha venido presentando en el transcurrir de los días y de las horas en redes sociales. Hace unos momentos también en redes sociales, la barra Libres y Locos anunció que ellos no harán caravana, que ellos están dispuestos a quedarse en casa y que atienden a las indicaciones que hace la Secretaría de Salud. Así que hay que quedarnos todos en casa.